7 con 22, los diputados federales por Chihuahua en coordinación con el estado harán hasta lo imposible porque se apruebe una declaratoria de emergencia por desastre natural en al menos 10 municipios derivado de las lluvias atípicas registradas por 4 días continuos a lo largo del territorio estatal así lo dijo Abraham Montes Alvarado el diputado recordó que aunque la cámara está en periodo de receso la comisión permanente sesionará el miércoles 24 de julio y es que se atreve a subir un punto de acuerdo referente al tema y espera se apruebe la emergencia en la solicitud están contempladas todas las zonas que fueron afectadas por las precipitaciones e inundaciones entre ellas Jiménez, Rosales, Julime, Saldama, Coyami, Chihuahua así como otros puntos de la Sierra Tarahumara la intención es activar los recursos del Fondo de Desastres Naturales del Fonden para justificar apoyos en las comunidades que se requieren los diputados esperan que el reparto se agilice y no sea tardío como pasa en...